Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se refirieron a la crisis social y política durante sus homilías dominicales esta mañana. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio Báez, exhortó a la población a continuar cuidándose por la pandemia de la COVID-19 y a no olvidar a los presos políticos en Nicaragua. No nos olvidemos también de otros flagelos dolorosos que sufren algunos de nuestros países, los presos políticos, hombres y mujeres llevados a la cárcel injustamente y sometidos a tratos crueles. El Señor Jesús nos pide que alcemos la voz en oración al cielo por ello, pero también alcemos la voz para protestar y defenderlo siempre que podamos. No olvidemos a los presos políticos de nuestros países. Y tampoco olvidemos la cantidad de personas que deciden dejar sus tierras buscando sitios más seguros para poder vivir. Los exiliados de nuestros pueblos están aumentando día a día y este es otro flagelo doloroso. No los olvidemos. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, lamentó el éxodo de miles de familias obligadas a migrar y a exiliarse en otros países por la crisis sociopolítica del país. ¿Cómo no pensar que Nicaragua vive otro éxodo? Como un pueblo que busca un mejor futuro porque se les han cerrado las puertas en su propia patria. Migrantes, asilados, exiliados, refugiados, recluidos. Queremos volver a estar juntos porque insistimos, Nicaragua es de todos. Y todos tenemos derecho a vivir en paz y en libertad, en justicia y santidad. Que se detenga el espiral de violencia contra la familia. Que no se siga desintegrando a la familia nicaragüense. Que no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar. Y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial, ni que en YouTube, de esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los afasos a la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.